Dos cajeros automáticos fueron blanco de la delincuencia en menos de una semana en el sector de la Armenia. En ambos casos, los cajeros estaban ubicados en el interior de farmacias y el accionar de los delincuentes fue similar. Detonar explosivos para entrar al local, dañar la máquina y llevarse los billetes. Estas imágenes corresponden al segundo robo que ocurrió la madrugada del sábado. La policía recogió varias evidencias para determinar si se trata de la misma banda delictiva. Las actividades investigativas ya les corresponde a los ejes investigativos y de inteligencia de la Policía Nacional, quienes van a realizar toda la actividad inherente para poder llegar y tratar de desarticular la banda. Moradores del sector escucharon el estruendo provocado por la detonación. Era un fuerte, así como una bomba. La verdad es muy preocupante y por favor que nos colaboren, que ayuden para que ya no haya más robo. En las imágenes se puede ver cómo se llevan el dinero, pero el cajero contaba con un sistema de seguridad que sirve para manchar billetes robados. Esto ya está canalizado y coordinado con todas las entidades financieras para que utilicen el tipo de detonación de emergencia con una bomba de tinta para que sean manchados todo el dinero que se encuentra al interior del cajero y así lo roben. No va a servir para nada ese dinero para los delincuentes. La Policía Nacional, tras reportarse estos hechos delictivos y también los continuos asaltos tras retirar dinero de un cajero, difundió un video para detallar las acciones implementadas y las recomendaciones en la lucha contra la delincuencia. En este último caso, las imágenes captadas son de gran utilidad para ubicar y capturar a los delincuentes involucrados.